¿Estás igual? Protagonista de la niñera subió una foto con sus excompañeros, Charles Shawnnessy, el actor que interpretó a Maxwell Sheffield en Denany difundió una imagen en las redes sociales junto a otros protagonistas de la recordada serie de los 90. A exitosa sitcom de la productora y protagonista Fran Drescher fue furor en el mundo y, en especial, en Argentina, donde copó durante varios años de los 90 y principios de los 2000 las tardes del canal Telefe. Una suerte de casados con hijos de aquel tiempo. La referencia en cuestión viene, como anticipa el título de la nota, porque en las últimas horas uno de sus protagonistas, el actor Charles Shawnnessy, subió una foto junto a Drescher y René Taylor. Shawnnessy interpretó a Maxwell Sheffield, un millonario británico y productor de Broadway que se pasa las seis temporadas de la serie buscando pegar un éxito en las marquesinas teatrales. Maxwell es quien contrata a Fran como niñera de sus hijos. La sitcom se alimenta de la fer amoroso que se desarrolla en la mansión entre una estilista de belleza devenida Mbavisiter y el productor.